Vale, por aquí no era. De todas formas, las rupias no me preocupan mucho porque... ¡Hala! ¡Qué derrape, Link! Las rupias no... ¿Por qué sigo sin tener bombas? Las rupias no me preocupan mucho porque... Al vendedor que hay... Hay un tío que te compra objetos en la ciudad. Le puedo vender... Los bichos y volverlos a coger del suelo. Vendiéndole infinitos bichos. O sea que las rupias puedo conseguir infinitas en cualquier momento. Las rupias no son una preocupación muy grande. Los exploits del juego se están para aprovecharlos. Y... Tengo una llave. Tengo que volver a la sala. Solo tengo una llave, es el problema. Lo cual me puede causar un problema muy grande. Como no me den bombas rápido. ¿Por qué he vuelto para acá? No lo sé. Pero sigamos. A ver... Aquí estaba la otra puerta, gracias... Ahí había nada más que un gorón y nada más. Tengo que volver atrás. Esto de aquí ya lo pulse... Por aquí. ¿A dónde estoy volviendo? Ya no me acuerdo. ¡Au! Vale. Estoy haciendo polvo nada más que por el entorno. No porque hay enemigos en el escenario que me maten. Un momento. Esta es la piedra. ¿Tan atrás tiene que volver? No, ni de coña tiene que volver tan atrás. Me he pasado. No hay nada... No hay bombas aquí, de verdad. Ningún lado. Problema gordo. Problema muy gordo. Necesito bombas y lo que no hay son bombas. Vale, esto no me va a ayudar. Joder, qué bien. Necesito subir, pero la pendiente no me deja. A ver, te puedes enganchar a esto. Link. Link. Suelta el ganchito. Tú eres tonto, macho. Así mejor. Voy a coger los corazones ya que estoy para no morirme. Pero... Necesito bombas. Ahora te enganchas todas las veces, pero cuando... Quiero saltar... Quiero saltar... No saltas. Ahora va si no te enganchas. Vale. A ver. No voy a confiar en que el juego me vaya a dar bombas. Así que voy a tener que ir a comprar bombas. Así que canción del fuego, por favor. Bolero del fuego. Abajo, 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 aparece. No, espera, espera, espera. Eso es. Voy a comprar bombas. Paso de arriesgarme a que haya bombas o no haya bombas, porque me puedo tirar dando vueltas por el templo media hora. O más. Y aquí hay unas pedras muy hermosas por arriba, por cierto. A lo mejor incluso estas hacen la entrada al templo. A lo mejor no tengo que alejar mucho. Mejor tienen bombas. Míralo. La primera. No sé cuántas eran, pero voy a... Esa... Uh, bien. No me han dado muchas bombas. ¿Cuántas? ¿Diez? ¿Cinco? ¿Cinco? Supongamos que me vale con cinco. Para no tener que volverme a la ciudad, comprar bombas y... Madre mía, qué suerte. Para no tener que volver a la ciudad, comprar bombas y volver aquí. Pues menudo viaje. Ya que no me he alejado mucho. Ahora, me voy a tener que recorrer el templo entero otra vez. Sí, pero oye, es que las bombas no me las quería andar. Y no me acordaba que necesitaba por aquí más que... Bueno, que las he malgastado sin querer. Porque ya digo, el mando izquierda y abajo tiene tendencia a confundirlos. Con la derecha no le pasa tanto, pero... Pero con izquierda un montón. A ver, hemos vuelto aquí. Y puedo saltar directamente al bloque o tengo que dar toda la vuelta para subir por arriba. Hola, bloque. Está el bloque, no se ha... Se ha reiniciado el puto bloque. Qué desgraciado. Espero que no se hayan reiniciado muchas más cosas. A ver, otra vez. Bueno, el resto no debería haberse reiniciado. Salvo el fuego que hay que hacer por el tiempo. Que la cámara me jode, pero... A ver, para abajo. Y arriba. Algún día, bien. Despegue. El golon este, que todavía no he liberado. Que estaría bien algún día ponernos a ello. 10 a 1 a que se ha reiniciado el bloque. Ok. Vamos para allá. Vamos. A ver, ya si podemos hacer esto a la primera. Au. ¿Veis lo que os digo, tío? O sea... Yo me estoy asegurando de que lo de a la izquierda, pero... Abajo, abajo, abajo. Quiero gastar lo otro. Bien, esta vez no me ha engañado la cámara. Aunque ha estado a punto. Vale. Hemos vuelto a la sala esta... Tocahuevos de las bolas. Y si me iba por aquí, me iba por aquí, me iba por aquí... No sé a dónde estoy llegando. Pero a algún sitio, supongo. Con un poco de suerte. Si es esta la puerta, no es... No, no es la puerta. Definitivamente no. Este es el gorón encerrado. No vas a girar aquí, ¿verdad? No. Bien. He dado una vuelta. Estupendo. Au. Da igual, insisto en pasar. Au. ¿Por dónde estaba? Aquí. Vale, ya estamos volviendo a donde estábamos. Casi, casi. Hostia, ¿por qué puerta fui? Eso yo creo que era en el mapa. Creo que tenía que ser recto. He vuelto a la sala de fuego y tengo que ir a liberar a otro gorón. Porque necesito dos llaves, porque si no me como una mierda. Mayormente. Ah, sí. Oh, no. Fuego. ¿Qué hacer? ¿Cómo se llegaba hasta ahí arriba? Todavía no lo entiendo. Ah, no. Joder, sí. Se elevaba a esta plataforma. Vale. Estamos arriba. Podemos calmar a Navi de una vez. No corras. Bomba. Supongo que los enemigos también te pueden dar bombas. Ya verás como ahora va y me da una bomba automático. ¿No? No, no bombas. Cállate, Navi. Abajo que vamos. Ah, mira. No hace falta suicidarse. Aunque por deporte... Eh. Y este gorón es el que vimos antes, si no tal vez... Creo que es el que vimos antes. Ajá. Puerta doble. Buenas noches. Oh, me estás liberando. Soy libre para irme. Aquí tienes un... Pequeño consejo por rescatarme. En algún sitio de este templo seguro que encontrarás... Con algunas criaturas que bailan según atacan. Vale. Las flechas no les harán daño. Parece que necesitas algo de las bombas de los gorons. Que necesitas todo el rato. Es lo único que te tengo que decir. Que las bombas son buenas. Compra bombas goron. Bombas goron. 50% de descuento en todos los establecimientos. Sí, lo sé. Las bombas goron son buenas. Las usaré. Ya de pequeña. Volvamos. También he abierto un atajo para ir por aquí. Lo cual es bueno. Tengo cuatro bombas. Se da mejor que me desequipe de abajo porque tienen manía de utilizarlas sin querer. Cuando las pongo ahí. No sé por qué. Hombre, si has vuelto. Ni siquiera había abandonado la habitación técnicamente y ya he vuelto el enemigo. No saltes. No, Link. No es el momento de liarse con los controles. No puedo subir. No puedo subir ni bajar. Ah. Hola. Estoy atrapado. Hola. ¿Puedes atacarme por lo menos? Gracias. Gracias. Mejor. ¿Ya te puedes mover, Link? ¿Se te ha pasado ya? No podía ni moverme. Me había quedado atascado cuando me ataco y se agarra al botón. Al borde se quedaba, se quedaba picoet. Vamos a ver. Sube, Link. Sube. ¿Dónde está? No, no ataques. No. Me rindo. Déjame en paz. No quiero problemas. Vale. Ya. Que no cuida el pánico. Espero que no tenga... No. Por arriba no tenía que seguir. Tenía que seguir por para atrás. Por aquí. Espero. O no. O había que ir para... No. Era por aquí seguro. Por aquí es. Eso es. Y ahora, en teoría, tenía que haber cambiado aquí algo, ¿no? Ah, mierda. No. Esto no ha cambiado nada. ¿Qué me falta? Tenía que llegar ahí arriba. Pero si yo me pongo aquí, no puedo llegar a... Supongo que tengo que saltar por aquí. ¿Puedo llegar así? Ah, puedo llegar. Joder. Siempre parece que no voy a llegar. Siempre pienso que están los sitios más alejados de lo que están. Ajá, el puzle invisible. Como me gusta este sitio. A ver, Navi. ¿Qué tienes que decirme? Puedes ver hacia abajo desde aquí, ¿sí? ¿No es esta la habitación donde estaba Darunia? O sea, que estamos encima de la habitación donde estaba Darunia. Y tenemos que mover el pilar que nos dijo el Goron que es de la habitación donde estaba Darunia. Pero antes tenemos que recorrer un puzle de fuego invisible. Un momento. Ah, vale. Digo, como no cargue la textura del fuego, me cago. Porque entonces sí que no me paso yo esto. Ni jarto cuerva, vamos. Esta puerta es más falsa que la hostia. Pero solo para que lo veáis, no es falsa. Vale, pues me callo. Las puertas que estaban falsas se veían como en relieve. Anda, qué divertido. ¿Qué me vas a dar? 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 ¿Qué hay que me regalan por Navidad? ¿Es el martillo ya? ¿Es el martillo? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez es el... ¡La brújula de mierda! Toma. Jo. Con la ilusión que me hacía. Y lo único que me traen es una brújula. A ver. Fuego. 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 Más fuego. Oye. Mierda, lo he rozado. Y encima... ¡Aaah! Falsas esperanzas. Estos murciélagos. ¿Me vais a dejar en paz? No derrapes, Link. Ve a la dirección hacia la que le he dado directamente. Sin hacer todo el giro. Esta puerta es falsa. Vale, esta sí que es falsa. Mirad, tiene relieve. Pero es falsa, ¿eh? No las voy a matar con las bombas. Es un desperdicio de bombas. Horto este agujero. Vale, no tirarse. Puerta falsa. Por aquí es... Si no pusieran murciélagos aquí no sería tan difícil. Quieto, parado. Ven. ¿Ninguna es falsa? Vale, he llegado a algún sitio. Será cabrón. Eso no vale. Es fuego sólido. No puedo atravesar el fuego. Au. Vale, ya no te adjunto. Me voy. Tengo una llave. Sí, bien. Lo complicado que tiene es que a Link le cuesta frenar. Lleva tanto impulso. Correr a la velocidad de ir al trote. Lleva tanto impulso para él que para frenar necesita un par de pasos más. Vale. No sé cómo te abro a ti. Esto está bastante bien cerrado. Por ahí arriba se podrá tirar algo. Se puede caer desde arriba. Y... No hay ningún interruptor así a la vista. Ya veré. Más fuego. He salido por la otra... Ah, he salido por la otra mitad. Ahí hay un interruptor. ¿Ves? A Link no para inmediato. Hace falta dar un paso más que ya es el que te mete dentro del fuego. Vale. Hay que ir por aquí. Uf. Vale. Pulsemos. He abierto al Goron, ¿verdad? No, he abierto ese fuego. ¿Cómo libero al Goron? Ah, mierda. Hijo de perra. ¿Cómo me conocen? Hay que ir por el camino más largo, como siempre. Casa, casa. Estoy en casa. ¡Hombre, bomba! Menos mal. Me han salvado la vida. Ahora sí que sí. Ahora me puedo pasar a este templo. Se da cabrona. ¿Para qué he venido para acá? ¡Oh, un segundo! No, sí que tengo que utilizar las bombas. ¿Por qué? Debería buscar un nuevo sitio donde poner las bombas, pero bueno. Porque también se rompe la pared de atrás. ¡Ajá! Que van a engañarme. Jefe, semi-jefe. Y necesito usar bombas para matar a este tío. Buenos días. Staus techo de fuego. Que irónico que está hecho de fuego, pero le afectan las bombas. No corras, no corras. No, 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 no te vayas, no te vayas, no te vayas. Ven, 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 no. No, Link. Joder, no, deje la bomba ahí. Ven. Amigo mío. Solo tú encuentras leña. ¿Puedo sacarle del fuego directamente con el gancho? Sería una buena idea. Dime que puedo. ¡Madre mía! Pues ya está. No pienso gastar más bombas. No te las mereces. Apúntale, Link. Cuando está en giro ya no cuela. ¡Ahhh, Link! No, ¿por qué? Aunque ha funcionado, pero no, ¿por qué? Que solo me quedan 10 bombas. Que parecen muchas, pero luego se acaban. ¿Vas cambiando de color? Apúntale. ¿Te vas a morir ya? Solo como sugerencia. ¡Uuuh! No gasté bombas. De verdad. Que le den. Fuera las bombas. Al lado que no utilizo sin querer. Voy a poner esta gilipollez ahí. Porque las voy a gastar tontamente y no quiero. Bien. ¡Stunealo! ¡Stunealo, Link! ¡A por él! ¡De verdad! ¡Lo estoy dando hacia el lado! ¡Lo puedo jurar! ¡Ven aquí! ¡Uy! ¡Va a petar! ¡Oh! Un ascensor. Ahora, ¿dónde demonios estoy? Vale, he vuelto a atrasar... No me tenía que dar nada el jefe. No había un tesoro para mí. ¿Puedo? Me pregunto si puedo hacer... Mierda. Un segundo intento. Ah, voy a gastar una bomba. Están teriago. Esta vez tengo. Vale, eh... Ah, 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 vale. No me llevo directamente al tesoro. Me lo tengo que trabajar. ¿Que pulse yo esto? No tengo las botas. ¿Verdad? ¿Todavía no? No. Eso no sé por qué está ahí así. Aquí tenemos un interruptor y aquí tenemos una prueba. Puedes ir por el camino de fuera y tardar más. O puedes ir por el camino de dentro y caerte al barranco. ¿Qué preferimos? El camino de dentro, sin duda. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos. Las ejeradas son bastante grandes, da... Engaña bastante. Pues yolo. Y... Bastante bien. Esperaba caerme al barranco. ¿Me lo podía haber dado directamente el martillo el semijefe? Sí. Pero... Mola más hacer pruebas de obstáculos para llegar. Este... Ah, vale. Puerto. Te has llevado el martillo megatón. Es tan pesado que necesitas las dos manos para utilizarlo. Pero bueno, no he esperado utilizarlo con una, pero... Pero bien, vale. Nada. Por fuera tiene que ser imposible llegar. No creo que... No se puede ir tan rápido por fuera. Ni de coña. Lo bueno es que por lo menos por dentro... Uf. Au. Por dentro es bastante fácil. Es más ancho de lo que parece. A ver. Martillo megatón. Será mejor que... Me lo equiparé abajo ahora. No creo que haya ninguna penalización por... Utilizar el martillo sin querer, ¿no? Martillo megatón. Cataplum. Tú. Me cago en tu padre. Me he ido para abajo, pero te llevo con... Me he llevado con... Te llevo conmigo. Y ahora el martillo lo que tenía era que podíamos mover las estuatas. Estuata. Y ya está. Vámonos. Ah, ¿por qué tanto murciélago? Podrían haberse inventado otros enemigos de fuego, ¿no? Pajarillos murciégalos de fuego de mierda. Odio los murciégalos. Ahora, esto... ¿Para qué? Esto tengo que agarrarlo, ¿no? No puedo agarrarlo. Vale, espérate un momento. Tenemos un martillo. Debemos utilizarlo para todo ahora, joder. Que no pienso. Muy espectacular. Vamos para abajo. ¿Puedo utilizar el martillo en el aire? Bueno es saberlo. A ver, esto pesa mucho. Le has pegado de una forma un poco fea, pero bien. Vamos a ver. Navi, sé que le tengo que pegar con el martillo. Es azul. Y como es azul, es distinto. Oye. Oh, oh. Oh, oh. Tenía que usar las cajas que había arriba y me las he cargado. No había que usar el martillo esta vez. Mierda, mierda, mierda. A subir. A ver, no sé quién está spoileando. No lo veo, pero... Pero no spoileéis. No spoileéis cosas. Que se generen mágicamente otra vez las dos cajas que había antes, que las he cagado y me las he cargado. Ven, ven. Ven, ven. No apunto, eh. Tú te vienes conmigo. A ver si no nos la cargamos. Y este pez es un buen sitio. Más o menos. Le ha dado en el bordecito. Joder. Aquí. Eso es. Mejor. Hay que ser cabrón que te dan el martillo. Tienes que usar el martillo, pero luego no tienes que usar el martillo. Ahora sí que hay que usar el martillo. Va a ser posible con salto. Qué buen trabajo, Link. Vamos a cargarnos la fortaleza hasta los cimientos. Me parece bien. Salta. Y por... ¡Ah! No, eso ha estado muy feo. Para abajo quedamos. No tenía que haber ido para abajo. Menos mal que no me he tirado con la plataforma. Bien. Bien. Vamos a ahorrar un poquito de tiempo. Sin tener que volver a recorrerme el esto entero. Los botones oxidados se le da con el martillo. Y se entra aquí. Hola. ¡Ah! Estoy... ¿Dónde estoy? Estoy en la habitación esta del gorón, ¿no? Sí, estoy en la habitación donde estaba el gorón. Famoso. Y ahora me falta una cosa de tocar canciones. Creo que las bombas que no las vamos a necesitar más. El martillo sirve como bombas también. Es un cachondo. Canción del tiempo. Vaya. Sí. He acertado. Yo soy el número uno. No puedo, ¿eh? Has atacado la canción de las tormentas y estás spoileado que hay un botón oxidado enrobinado de esos ahí enfrente. Cámara. Estamos a cámara. Hola. Bien. Eso es lo que quería ver. ¿Qué demonios hay debajo mío? Es que si no, no llego. Navi, le he dado hacia abajo. Creo que el mando no está tan mal como para que le dé hacia abajo y esto diga para arriba, ¿eh? O sea, que ahí eso me lo has dicho obligatoriamente y no es el primer... Para entrar aquí he tenido que darle a un botón oxidado, Navi. Noticias viejas. Por cierto, buenos días. Tengo un martillo muy grande. Oh, ¿me estás liberando? ¿Estoy libre para irme? Te diré un secreto por... Sálvame. Uno dice en secreto y otro dice en consejo. ¿Qué traman? Uno de ellos es el impostor. No puede ser esto. Tiene que decir exactamente lo mismo, si no, no vale. Una puerta está escondida dentro de la estatua de la entrada de este templo. Vale, sí. La tengo que ir por ella. Pero... ¡Hombre, no! No puede ser. Tú eres el impostor. No puede ser. Pero el fruto especial de los coros no funcionará en ella. No puede ser. No sabes vender tu producto. ¿No tienes nada más fuerte? ¿Más fuerte que tus bombas? ¿Me está diciendo que no tienen calidad suficiente? No. Es... Es... Es de la competencia. No es posible. Una llave. Me parece muy bien. Ahora, por dónde tenía que ir. Solo hay... Dos sitios. 50%. Ah, no es verdad. Los dos me llevaban aquí. He ido por los dos lados. Sí. No necesito volver para allá. No necesito volver para allá. ¿Puedo salir por aquí? Au. Sí, pero cobrando un poco antes. No, no puedo. Un momento. ¿Qué? Tengo que ir por la otra puerta. Porque por aquí no me van a dejar salir. ¿Qué? Cachondos. Que estoy seguro de que tiene que haber alguna forma de engañar al fuego. Tiene que poderse atravesar por obligación el fuego. A ver. Podemos... Tener la fiesta en paz. Solo quiero salir de aquí. ¿Por qué pone un laberinto de fuego semi-invisible? Hay que ser retorcido. Esa piedra va por ahí muy feliz. Sin embargo, atraviesa el fuego. Vale. Ajá. Oh, bien. Menos mal. Es más. Es más. Es más. ¿Me puedo tirar por aquí? No hay ninguna puerta con llave por aquí arriba, ¿verdad? No. Pues vamos para abajo. Jerónimo. No... No es una buena idea. ¿Cuánto daño me haré? ¡Nada! Me encantan los... Me falta una llave grande. ¿Qué problema? Toca volver. A ver. Ahora, lo que me decían... Y que esta es la parte desconcertante del juego porque... Aunque me lo diga el Goron... Nota mental. De pequeño yo no sabía lo que decía el puñetero Goron. Habla un idioma raro y desconocido, Goron. Era que podía utilizar esto aquí. Vale. Pues esto fue otro sitio donde me quedé atascado como un estúpido. ¿Por qué? No me voy a dar cuenta de que la estatua es aquí... Ni siquiera está dentro del templo, técnicamente. Está a la entrada. Eso no es templo ni es nada. ¡Ling! ¡Ling! Un poco de respeto. Sigue mis consejos. Y te aconsejo que utilices... Vale. Si quieres utilizar martillo, eres libre. A por ellos. Pero para el murciélago... ¿Me vas a hacer caso, porfa? Para el murciélago, por favor, no intentes el martillo. No. Eso es. ¿Ves qué bien? Mira, si quieres matar a estos con martillo, mira. Todo tuyo. A por ellos. Aunque tardemos más. Pero si a Ling le gusta tanto el martillo, usamos el martillo. No pasa nada. Pero los murciélagos, por favor, hazme caso. Utiliza el gancho. Bien. 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 Hemos abierto la puerta. 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 Hemos abierto la puerta.